Seguimos con el Partido Popular. La portavoz del Grupo Municipal Popular de Puerto Llano, Toñi Berlanga, considera insuficiente la actuación del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ayer cuando dio la cara ante el escándalo de los ginecólogos del Hospital de Puerto Llano. Toñi Berlanga asegura que el consejero de Sanidad echó balones fuera, ya que no dijo ni si las mujeres atendidas por los facultativos iban a volver a ser revisadas ni por qué los médicos sin especialidad homologada pasaron consulta sin nadie, presuntamente, que les supervisara. Que lejos de calmar los ánimos que era lo que debería de hacer y responder a las preguntas que le hacíamos, lo que ha hecho indignar más a la ciudadanía, porque no solo no ha pedido perdón, sino que ha venido a echar balones fuera, a hacerse la foto y a escurrir el bulto. No ha pedido perdón, y no solo eso, sino que no ha dicho qué se va a hacer con las pacientes que han sido vistas por alguno de los profesionales sin la cualificación necesaria, sin las capacidades necesarias. No ha dicho qué va a hacer con esas pacientes si se van a volver a visitar para tener la seguridad de que se les da un diagnóstico certero. Hay que recordarle al señor consejero que el problema no es que los profesionales estén sin titulación, el problema es que se les ha dejado solos, cosa que no dicen. El problema también es que el jefe de servicio emitió un informe que ha sido obviado y han dejado a estas personas ejercer en solitario. El problema también es que el jefe de servicio es un informe y no hayan detalle para el jefe de servicio. El problema también es que el jefe de servicio es un informe que ha sido un informe que el jefe de servicio. Gracias.